Provechito para todos Echale que chulá Provechito Lo que gusten, la verdad parejita Vamos a bailar Lo que gusten y para los tacos Ya tenemos listos los ojitos Vamos a sube atrasar la era Hoy estamos con la familia Flores Acá con el compito a Flores Muchas gracias por la invitación ¡Vamos! Mi rosa, mi romba, cha-cha-cha Los cantores se empiezan a sonar Cuando bailas, mi romba, cha-cha-cha Los cantores se empiezan a sonar Cuando bailas, mi romba, cha-cha-cha Los cantores se empiezan a sonar 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 Las dos pasadas Dime amor, ¿por qué me vas? Si me sigo en la mano Dime amor, ¿por qué me vas? Si me sigo en la mano Dime amor, ¿por qué me vas? Si me sigo en la mano Mi amor, ¿por qué te vas? Sin decirme nada ¿Por qué te vas a olvidar? Ay, no, no ¿Por qué te vas a olvidar? Ay, no, no Si un día me encontré ¿Por qué me traves así? Si un día me encontré ¿Por qué me encontré así? Si un día me encontré Ahora provechito, provecho, provecho Buen provechito para todos Recuerden que también tenemos Oye, la cervecita, mira Tenemos Agua Oye, este bonito evento La primera comunión De Gemini Flores Y el cumpleaños de Iker Alexis Hoy aprovecha Aprovechito Oye Y es lo que estás sufriendo, hay una maestra, la maestra, la maestra Ahora aprovechito a ver lo que pasa, lo que pasa A ver la mesa, la mesa de atrás A ver la mesa, a ver la mesa, la mesa, la mesa número ocho Ahí en la parte de atrás, en la parte de atrás, los que gusten ya Ya tenemos los tacos, la taquiza, todo listo, listo, listo Así que los invitamos a que pasen por los tacos de este lado en la parte de enfrente Ahora los invitándonos, lo que gusten Vamos, estamos listos, 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 amén Y los que gusten aprovechar el tiempo bailando Vamos, vamos, vamos bailando, venga Vamos, 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 bailando, venga Vamos, vamos, bailando, venga Vamos, bailando, venga Vamos, bailando, venga Vamos, bailando, venga Abro provechito, provecho, provecho Buen provecho, provechito Abro para los tacos Abro para los tacos Abro para los tacos Porque hoy quiero verlos bailando A todos, a todos Mucha pero mucha energía, ok Abro tres para empezar Hola 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 A todos un provecho, provecho, provechito, buen provecho mira, ahí va el cubetazo Vállate, 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 vállate Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú Es una sexista, ella me lleva a la felicidad, engañadora, que me vuelve y me domina Tengo una abusadora, ella como sabe, me debo y si no me deja, me encanta, me enamora Una especialista, a la que te pude, ya la vista, va a la fecha y se le da a uno de su guita Que sea maliciosa, yo que ella también como una cosa, me la voy a dar, me llama como loca Me desea, me desea, me apagó, yo que una y garganta Me desea, me desea, me como suena a quien esta h larga Me desea, me desea, me desea, me desea, me desea, me desea, me desea Me desea, me desea Vamos a ver lo que gusten A ver si ya pasaron todos Los seguimos invitando Tenemos la taquiza Tenemos los tacos en la parte de enfrente Lo que gusten Oigan este bonito evento Primera Comunión Siempre Y que Alexis Yo saco la bandera Yo saco la bandera Que sea Yo saco la bandera Para bailar, baila en cámara, hay un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, venga baila, baila en cámara, hay un ritmo, y vamos igual Baila, baila en cámara, hay un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, 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 vamos a bailar Aprovechito, aprovechito, aprovechito Ahora que viene la segunda ronda Viene la segunda ronda Viene la segunda ronda